Es un músculo superficial que une la cintura escapular a la espalda. Tiene origen en la aponeurosis toracolumbar, en las apófisis espinosas de las vértebras D7 a L5, cresta sacra interna y labio externo de la cresta ilíaca. Se inserta en el surco intertubercular del húmero. Su función es extensión e inclinación homolateral del raquis. También participa en la anteversión pélvica. Para estirar este músculo ponemos al paciente en sedestación y el fisioterapeuta por detrás lleva el hombro a abducción máxima con el codo en flexión fijándolo con una mano y con la otra fijando la cresta ilíaca. A partir de aquí lleva el miembro superior a una ABD forzada por detrás de la cabeza acompañado de una inclinación contralateral del tronco. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento, la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva.